Ya estamos nuevamente con un genio. Yo digo un genio porque ha pasado los límites de nuestra provincia representándonos muchas veces y hasta los límites nacionales. Estoy hablando de Miguel Ángel Alesi, diseñador capilar. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Germán, qué placer tener. Muchísimas gracias por haber venido. La oportunidad de estar acá compartiendo este momento con vos. Me da mucho gusto ver este programa tan exitoso. Me encanta, me encanta. Buenísimo. Lo sigo desde casa. Miguel Ángel, ¿hace cuánto que arrancaste con el tema capilar? Qué preguntas duras de entrada. No, no, te preguntaba la verdad. ¿Qué? ¿Qué? Porque ya sé en un poco más de 30 años. Más de 30. Sí, sí, sí. Hasta yo me sorprendo cuando lo veo. Claro, comencé muy chiquito, a los 17 años, y ya de eso hacen 32 años. Así es que ya pueden sacar las cuentas. Ya, ya la gente ahí en la casa está... Pero sí, un poquito más de 30 años. Un montón. Un montón. ¿Tuviste posibilidades de ir fuera de la provincia? Sí, la verdad es que mi carrera ha sido una carrera, yo he sido un vencido en esta profesión del estilismo, y hemos trabajado muy duro también. Pero sí, la carrera ha sido muy bonita, porque, bueno, he tenido la posibilidad de ser embajador de marcas internacionales. No las voy a nombrar, pero ya saben de cuáles, se imaginarán. Eso habla muy bien de vos, ¿no es cierto? Y ha sido como muy divertido. Y es uno, una mochila. Ha sido una experiencia muy bonita, porque siempre se aprende, ¿no? Por más que uno represente algunas marcas en algunos shows de modas, en seminarios y demás, en giras que hemos hecho con estas marcas, es una experiencia muy bonita, porque se aprende mucho, todo el tiempo, ¿no? Vas a diferentes sitios, estás con diferentes, con colegas de todas partes del mundo, y es enriquecedor. ¿Ya has tenido posibilidades de conocer muchas personalidades? Sí, ha sido un placer, he trabajado con mucha gente, sí. En Buenos Aires, bueno, con todas las modelos de las diferentes etapas de mi carrera, y con algunas habilidades, como... Y con muchas que hablaste de amistad. Sí, somos muy amigos con varias de ellas, sí. Sí, sí, bueno, Eda Gustamante, la San Juanina, la estrella de la producción. ¿Cómo es trabajar con Eda? Mirá, Eda es una profesional muy exigente. Ah, mirá. Es muy exigente, muy exigente, sabe mucho de... Bueno, la mayoría saben exactamente qué ángulos, qué iluminación, cuál es el look que mejor le va a quedar, ¿no? Y con todas pasa lo mismo, en realidad. Saben muy bien, se conocen muy bien, y saben cómo van a mostrarse mejor, tanto en la tele como en el cine y demás. Ellas tienen una... Se involucran mucho con la producción, y bueno, y hacen su trabajo, y sale todo muy bien, cuando se produce esa inercia, y en equipo se labura. Y está muy bueno, para mí ha sido siempre un gusto trabajar con... Bueno, con Eda, es mi amiga. Hay mucha que nunca. O sea, somos muy amigos, la verdad es que cada vez que viene a San Juan, se queda en casa, no le gusta ir a hoteles, y compartimos muchos. Somos grandes amigos con Eda, el hecho de ser sanjuaninos, ambos, quizás también eso atrajo más, ¿no? Pero sí, experiencias un montón, divertidas un montón, algunas hasta un poco dramáticas, pero divertidas al fin, ¿no? Me imagino, porque es mucho tiempo invertido. Y se corre mucho, es todo muy rápido, vertiginoso, bueno, como toda producción, ¿no? Hay que estar a tiempo, hay que tener todo listo para una producción fotográfica, para la tele, para una editorial. Sí, se invierte mucho tiempo. ¿Cómo ha sido esto de llevar tu propio nombre a una marca reconocida a nivel nacional? Mira, la verdad es que ha sido un proceso largo, de mucho trabajo. Bueno, todos los que conocen mi cosa cotidiana saben que invertimos mucho tiempo en esto, pero bueno, de manera seria, trabajando honestamente con las propuestas que hacemos, con el de todos los días, cuando viajamos. La verdad es que siempre ha sido como muy bonito todo esto de esta entrega. En mi caso, la pasión me ha movido, nada más. Yo no tenía como objetivo trascender a nivel nacional o internacional, en el sur de Europa, en el sur de los Estados Unidos, ir y trabajar una semana y estar con colegas de todas partes del mundo. Y ese reconocimiento bonito de decir, gracias porque he crecido con vos. Claro, son muchos años, entonces, muchos colegas de Argentina siempre me dicen que es donde más he trabajado. He crecido viéndote trabajar. Y gracias. Y bueno, eso de inspirar al otro nunca fue un propósito. Hasta que tomé conciencia de que está bueno, que si hay gente que le disparás esa emoción, bueno, genial. Y así ha sido todo este tiempo. Y también disparás como esta emoción con los chicos, chicas que quieren ser parte de tu estar. ¿No es cierto? Sí, me encanta eso, me encanta. Hay mucho trabajo en equipo también ahí. Claro, nosotros, bueno, es que eso siempre ha sido lo que me ha movilizado, ¿no? Siempre lo he tenido ahí como, eso sí como un objetivo, el trabajar en equipo. Las cosas, cuando son solas, no funcionan. Yo necesito de mi equipo, mi equipo me necesita. Y armar esta sinergia es genial. Y funciona, y funciona muy bien. La verdad es que acá hemos formado mucha gente. No en una escuela, porque no tenemos escuela. Pero somos una escuela en sí mismo, porque a diario estamos aprendiendo y retroalimentándonos. Entonces, hemos formado mucha gente. Acá hay más de 100 estilistas en San Juan, que a mí me dan mucho orgullo, me dan mucho gusto. Y cuando miro un poquito para atrás y digo, bueno, qué lindo que toda esta gente, que después montó sus salones, o se dedicó a diferentes áreas de la estética, me encanta haber tenido y haber sido parte, aunque sea un poquito, de esa historia. Te da ese orgullo, ¿no? Me pone muy orgullo. Paternal. Sí, sí, tal cual. Sí, lo siento así. ¿Cómo se vienen las tendencias? Las tendencias cada día son más divertidas porque buscan la personalización, ¿no? O sea, de poder destacar a través y mostrándote con aquello que te identificas. La moda no es tan cruel ahora, por suerte, en todos los aspectos. Pero en el pelo todo, vale todo, siempre con estilo, poniéndole mucha onda, con el cabello saludable y con un buen aspecto, con un estilismo correcto, pero que destaque aquello que te hace brillar. Entonces eso es genial, ¿no? Hay looks cortos, medianos y largos siempre, como tendencia. Y existen todos los looks habidos para cabellos ondulados, para cabellos láceos. La gente ya no tiene que cambiar su pelo e intentar ir en contra de la naturaleza, sino adaptarlo a las tendencias y funciona. ¿Qué es lo que te inspira cuando vas a hacer un corte? ¿La personalidad? ¿Lo que viene como moda? Nosotros tenemos un método, ese sí es un método que desarrollé hace muchos años, que tiene que ver con el diagnóstico primero, ¿no? La información que el cliente te aporta durante unos minutos, que es lo que dura esa entrevista con ese diagnóstico. Y ya ahora es todo más fácil porque hay muchas referencias, vienen con el celular, con algunas cosas que ya estuvieron chequeando, ¿no? Y ya a partir de ahí, después del diagnóstico, de ver las características de su pelo, de su cuerpo, de su cara, ahí es donde hacemos la propuesta. Y ese método siempre ha funcionado. La personalidad también, ¿no es cierto? Es importante, claramente. El look de la persona, son muchos los detalles que de repente afectan y nos dan información, ¿no? ¿Qué tipo de persona es? ¿No? Si es formal, si es informal, si es una persona jovial o es una persona tradicional. Bueno, toda esa información la procesamos rápidamente, son muchos años, entonces logramos ahí la puesta en escena y la propuesta concretamente. La propuesta. Sí, no va para nosotros eso de qué querés que te hagamos o qué te querés hacer. No, no, no. ¿Qué tenés en mente? A ver, ¿qué estuviste mirando, qué tenés ganas, por dónde vamos? Y ahí, una vez que cerramos todo eso y vemos, hacemos una propuesta. Y por lo general, nos va muy bien. Excelente. Miguel Ángel Alesi, ha sido un placer haberte tenido con nosotros. A mí me hizo un gusto estar acá, de verdad. Están las puertas abiertas para cuando quieras volver. Es un gusto, gracias a vos y a tu equipo. Así que, bueno, que sigan los éxitos. Gracias. Creo que está de más decírtelo, pero que sigan, sigan, sigan. Pero sí, a celebrar éxitos y vida de una. Muy bien, ahora seguimos con más Cultura Inquieta de esta manera. ¡Gracias!